Hola, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Arbeiza en Aria Flores. Hoy continuamos con un nuevo capítulo de nuestro curso gratuito de Epic Essentials y en esta ocasión continuamos realmente con el video de mi primer script, pero obviamente está la parte 2. En esta ocasión, pues, vamos a seguir modificando nuestro script y en esta ocasión vamos a hacer una validación con una función sí. Sí, ¿listo? Recordemos que a nivel de programación encontramos ciertas validaciones, ciertas condiciones o condicionales realmente, y la más conocida es el sí. El sí viene Excel, viene Hojas de Cálculo, viene Libreo Fiscal, PHP, Python, todo. En todos esos vamos a encontrar la condición sí, es más, es una de las más utilizadas. Ahí sí, anidados, que pues, no es la mejor práctica, pero se puede presentar acá también. ¿Listo? En este video, como te menciono, vamos a enfocarnos en esta condición, así que yo creo que va a ser súper rápido, súper sencillo y súper corto este video. Bueno, así que vamos a verlo. Vamos a, tenemos ahí nuestro script que teníamos en el video pasado. Vamos, ya tengo instalado Nano, pues me hace mucho más fácil. Bueno, vamos a mirar un momento acá, que la carpeta lock, si tenga algo, pues no va a borrar. Bueno, si ahí tiene. Pues vamos a proceder a borrar nuevamente todo ese contenido, pero, pero, esta ocasión, pues vamos a preguntar si realmente queremos borrar esa información, ¿no? Bueno. Ok, entonces acá tenemos nuestra, nuestro script. Vemos, acá tenemos un echo, acá tenemos otro echo, acá leemos esta pregunta, o sea, estamos esperando acá la intervención del usuario, después, obviamente, cuál es su nombre, etcétera, ¿no? Entonces, primero vamos a mover esto, vamos a mover esto para acá, para arriba. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Acá como estamos con Nano, con Nano podemos cortar y pegar. Si nos vamos y fijamos en la parte inferior de nuestra pantalla, encontramos que control, esto significa control, control G es ver ayuda, control X es salir, control O es guardar, control R es leer bichero, control W es buscar, control backslash es reemplazar, este es cortar y este es pegar. ¿Listo? Esos son los que a mí más que todo me interesan, este cortar y pegar. ¿Por qué? Porque mira, acá vamos a colocar esto, control X, tan, 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 y la vamos a colocar acá. Y esto, no importa, realmente esto, read, acá lo estamos haciendo, asignándole una variable a esto de acá arriba, ¿listo? Bueno, ahora sí, vámonos para la condición. La condición if tiene la siguiente estructura, if, condición, ¿cierto? O sea, ahí es donde yo hago la validación realmente, le digo, venga, ¿qué pasa acá? ¿Qué estás pasando acá? Una validación acá, ¿cierto? Y un ten haga esto, si vienes de PHP de otros lenguajes, verás que cambian un poco, pero la lógica es lo mismo, es por eso y es muy importante tener lógica de programación. Hay muchos cursos, hay muchos videos en YouTube donde te dicen la lógica de la programación. Te invito a que los busques, hay infinidad, infinidad de videos donde te hacen introducción nuevamente a la lógica de la programación. ¿Listo? Aunque acá lo vamos a ver muy básico, acá realmente el que vea este script que estamos haciendo acá se va a reír realmente, pero nada más, ¿listo? Así que bueno, vamos a seguir acá. Esto tengo que corregirlo acá, ¿no? Porque esto ya no lo ha preguntado, si no lo ha preguntado, bueno. Entonces, haga esto, si no, por el contrario, haga esto y finalizamos el script. Eso es todo, esta es la estructura de una condicional. ¿Vale? Y hace exactamente lo mismo, podemos hacer validaciones con igual, igual, no igual, etc. En esta ocasión vamos a utilizar, no los símbolos, sino que vamos a utilizar sus nomenclaturas con letras. ¿Listo? Así que antes de continuar, voy a hacerlo acá abajo, realmente antes de terminar de organizar el script. Entonces, estas validaciones son lo mismo. ¿Listo? Eq significa igual, esto, lt significa menor que, gt significa mayor que, greeter tats, greeter tats, sí. Esto mayor igual, ge, ¿listo? Menor igual, entonces, esas son las principales validaciones que nosotros hacemos, entonces. Nuevamente, no igual, ¿cierto? Esto es igual, es igual realmente. Esto es less than, menor que. Esto es greeter tats. Creo que se escribe así. Entonces, greeter mayor igual, no, pero lo estoy colocando en inglés, no, 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 no. Esto es en español, menor que. Pero bueno, es importante, también sale en inglés, ¿no? Pues, bueno, te invito a que lo traduzcas. Esto es mayor igual, esto no, mayor que. mayor igual, y menor igual, ¿listo? Entonces, a mí que me interesa acá con esta validación que tenemos en nuestro script, que sea igual a qué letra? A la S. ¿Vale? Eso a mí lo que me interesa, que sea igual a la letra S. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior y teniendo en cuenta la estructura de nuestro script, realmente acá mi script está siendo muy, muy, muy desorganizado. Acá está bien, bien acá. Porque, ¿qué más hace falta acá? Las personas que sepan de programación sabrán qué más hace falta en los comentarios, estructurarlo adecuadamente, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. ¿Listo? Bueno, entonces, acá haciendo esta validación, esto es la variable, ¿cierto? Entonces, yo tengo que traer la variable, tengo que decir que la variable pregunta 2 debe ser igual, entre comillas, porque es un valor string. ¿Listo? Si es un valor numérico, pues coloco el número y ya. ¿Vale? Entonces, coloco acá un sí, digamos que si seleccione arriba sí, obviamente. me aparezca esto, de lo contrario, pues obviamente no me va a aparecer, ¿cierto? Entonces, pasa esto, ¿ok? ¿Y qué va a pasar entonces? Date, o sea, pasa todo esto, pasa esto, 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 esto. Pasa absolutamente todo esto. Y, si efectivamente no es igual a ese, entonces. Entonces, eco, escribimos estimado, 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 estimada, y acá mando la pregunta. No se borró nada. Dejémoslo así. ¿Listo? Obviamente, esto no va a funcionar, así que vamos a dejarlo comentariado. Mira, esos son los comentarios. Esos son los comentarios que uno puede definir. Entonces, vamos a pasar esos comentarios, pues, para acá, para la condición, ¿no? Pues, colocarlo por acá. Vamos a dejarlo ahí. Le vamos a dar Enter. Uy. No, 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 no. Le vamos a dar Enter. Listo. Allá está nuestro script. Vamos a validar que no nos haya faltado nada. Es un sí o un no. Seguro que quiere continuar. Ta, 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 ta. ¿Cuál es su nombre? Vamos a ver cómo nos queda, en este previsto momento, nuestro script. Listo. Vamos a ver. Ejecutamos. Me pregunta cuál es su nombre. Bueno, acá hay un tema que quiero que me permita escribirlo acá al lado. Vamos a ver si me lo permite. Me acuerdo muy bien cómo era con Echo. Vamos a ver. Nano. Ok. Man Echo. Creo que es Extended. Sí, este es Extended. Y me interesa... Creo que es este. Escape. New Line. Carrier Return. Horizontal Tab. Vertical Tab. Creo que ese es Backslash T. Entonces, acá lo voy a decir. Vamos a extender esto. Y vamos a colocar acá Backslash T. Y acá lo mismo. No, acá realmente sí me interesa que sea al frente o al lado. Vamos a colocarlo acá. A ver cómo nos va. Vamos a colocar acá una C. Listo. Ahora lo vamos a ejecutar. Vamos a ver cómo nos va. Ve. No me lo está tomando. Tú, 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 tú. Vamos a ver. No me lo está tomando el Backslash. Bueno, eso es una... Eso que estoy haciendo acá. Mira. Este Extended. Es para poder hacer esto. Listo. Colocado una alerta. Un Backspace. Backspace es para retroceso. No se produce un Output. Escape. Form Fit. New Line. Crea una nueva línea. Un Car Return. Un Horizontal Tab. No me funcionó. No sé por qué. Pero bueno, no importa. ¿Cuál es el nombre? Frank. Ah, es la opción C. Vamos a ver. Ahí. Ahí. Nuevamente. Nano. Es la opción C. Entonces, esto me sobra. Acá vamos así. Le damos así. Y le damos acá. Enter. Ahora sí. Vamos a ejecutar nuestro... Ahora sí. Mi nombre es Frank Zanabria. ¿Seguro que quiere continuar? Sí. Mira que acá lo que estamos haciendo es que vamos a hacer una S mayúscula. ¿Vale? Si yo escribo una S minúscula. Uy. Mira que me dice. No se encontró la orden. Estimado Frank Zanabria. No se borró nada. Mira que me está generando un error en la línea número 8. Mira que es muy gráfico, por así decirlo. Diciendo ahí. La línea número 8. ¿Cómo hago para mirar la línea? Mira que dice. Líneas leídas con Nano. Le digo Control C. Línea 4. Línea 5. Línea 6. Línea 7. Línea 8. Entonces, si la pregunta 2 es igual a S. Vamos a ver así. Me faltaba un espacio o algo. Frank Zanabria. Nuevamente. De esa continuar. Sí. Ok. Se esperaba una expresión entera. Ok. Creo que algo estoy cometiendo mal en esta validación. Si la pregunta 2 es igual a S. Vamos a ver si de pronto. Solo cambio cambiándole esto. Cosas que pasan, ¿no? Obviamente, voy a llegar sin a presentar el tipo de errores. Sí. Ok. Mira que no está pasando. Creo que vamos a ver si de pronto sea esto que tengo acá. Ahí lo tengo. No. Mira que se esperaba una expresión entera. Bueno, esto haciendo una validación. Las validaciones de condicionales se hacen a través de números. 1. Ok. Entonces, acá considero que debería utilizar algún argumento que me haga el número. Vamos a cambiar esto por esto. Ok. Bueno, acá hice un pequeño cambio. Como te diste cuenta. En vez de utilizar el igual. Que es para hacer validaciones de enteros. ¿Cierto? Utilicé el igual igual para validación de strings. ¿Listo? Esto es lo mismo que esto. Bueno, no es lo mismo. Realmente, esto no es lo mismo. Vamos a bajar un poco acá. Entonces, igual validación de enteros. Y ese también se refiere a sí. Esto, igual greater than, mayor que. ¿Sí ves? Menor que. Obviamente. ¿Cuál era la otra? Esto, greater than, greater than. Menor igual. Entonces, menor igual. Mayor igual. Acá, menor igual, mayor igual. Me falta uno. Me falta uno. Creo que me falta igual y no igual. Ah, ok. No igual. Acá es. No igual. ¿Listo? Así es lo mismo. Entonces, tengámoslo en cuenta. ¿Vale? Vamos a borrar esto. Pronto no me genera un error. Ok. Vamos a ver cómo nos funcionó el script. Vamos a ver si efectivamente funcionó. ¿Cómo lo validamos? Pues, obviamente, vamos a validar la carpeta log, ¿no? Mira que efectivamente la carpeta log ya no tiene absolutamente nada. Usar script sí nos funcionó con la validación. Ahora, voy a coger este archivo que se llama archivo y se lo voy a mover a la carpeta log. Hasta ahí vamos bien. Ahora vamos a crear acá y le vamos a decir al sistema o al nuestro pequeño script, vamos a dar la opción N. Vamos a volverla a ejecutar, pero esta vez vamos a dar la opción N. ¿Cuál es su nombre? Fran Zanabria. Digo que no. No se borró nada. Ahora, si yo por el contrario, Fran Zanabria, oprimo una S minúscula, ¿qué pasa? No se borró nada. Entonces, ¿qué está pasando en este preciso momento? Como es una S minúscula, pues, obviamente, no va a pasar nada. Porque la validación que nosotros estamos haciendo acá es con la S mayúscula. Vamos a ver si nos acepta la opción OR. Realmente la opción OR yo la utilizo así. Y nuevamente, y vamos a hacer acá. Vamos a hacer acá esto. Vamos a copiar y acá vamos a colocar una S minúscula. ¿Listo? Bueno, vamos a ejecutar nuevamente nuestro script. Vamos a validar nuevamente el continuo de la carpeta log. Vemos que hay un archivo llamado archivo. Vamos a ejecutarlo. Fran Zanabria. Le damos S minúscula. Ok, mira que me hace falta script línea 8. No se encontró la orden. Vamos a ver. Bueno, eso es una validación. Vamos a colocar la palabra OR. S minúscula. Demasiados argumentos. Bueno, acá sí le estamos empezando a mandar más argumentos a nuestro script. No, no hay problema. Déjemoslo para el case. No sé si acá vamos a ver case. Espero que sí. Pero bueno, déjemoslo para el case. El case es otra opción que nos hace una pequeña validación de acuerdo a un argumento. Realmente también tenemos que ver argumentos acá. No estamos viendo todavía argumentos. Tenemos que verlos. Vamos a ver. Un momentico miro cuánto va el video. No. Veamos para el siguiente video el tema de argumentos. Te va a dar una pequeña introducción de los argumentos. ¿Qué es un argumento? Un argumento significa que yo en la misma ejecución, del script, le puedo pasar el valor de las variables. ¿Listo? O sea, no tendría necesidad de preguntar mi nombre. ¿Cierto? Sino que dentro del mismo, la ejecución del script, le paso el argumento de mi nombre. Y el segundo argumento le pasaría la opción S. Es una de las opciones que vamos a ver en el siguiente video. Así que bueno, no es más. Me despido. Recuerda suscribirte a nuestro canal. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto.